Música Solo en el bosque no tengo amigos Ellos se fueron hace tiempo Desde mi buque saludo al sol Tengo frío y miedo Vino, pinto, trucho Vino, pinto, trucho Vino, pinto, trucho Para no morir Solo en el bosque Soy feliz Los animales Siempre se juntan a robarse Solo en el bosque Amor verdadero En el medio del bosque Donde nace la mañana Donde muere la montaña Vino, pinto, trucho 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 Soy feliz